La crisis que estamos viviendo a causa de la COVID-19 nos está enseñando muchas cosas de nosotros mismos como sociedad. En primer lugar, nos ha descubierto como una sociedad más vulnerable de lo que pensábamos. Nos ha descubierto también que somos mucho más ignorantes de lo que pensábamos. Por lo tanto, creo que es un momento de tener una clara actitud de aprendizaje, de observación, de escucha, de analizar, de valorar lo que está pasando y de ir testando continuamente unas medidas y otras, viendo qué efectos tienen e ir corrigiendo en función de esos efectos. Esta es mi segunda propuesta, que todo lo que en estos momentos se avance en materia de recuperación, en materia de renovación, en materia de salir para adelante. Y utilizo estas palabras y no utilizo la palabra reconstrucción, porque creo que la reconstrucción nos apela más a volver a hacer las cosas como eran. Yo creo que ahora hay que meter una fuerza muy importante en la innovación y en hacer las cosas de forma distinta. Y la tercera, hacer de la agenda 2030 y de su apuesta por la sostenibilidad, el marco en el que se inscriba cualquier política de renovación o cualquier política de recuperación después de la COVID-19.